Retribuyen por derechos de conexión al UNIFED. El UNIFED fue creado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El UNIFED trata de reducir... ...del solar con el número... Las estrellas también están en el banquillo. Hugo Sánchez, Eduardo Hurtado... El espectáculo vale por su significación infinitamente más que la entrada al estadio. Entradas lesivas... ...por tener la oportunidad de participar de este equipo. Yo estoy seguro que toda la gente que aquí ha venido, y todos los que están mirando por la tele... ...la gente toda ha dicho mi nombre. Yo estoy un poco incluso emocionado. De verdad no esperaba tanto, ¿no? Pero el cariño que tengo yo también con esto... ...va a tener por compañero así... ...a Couto, en el Parma. Balón, la selección de América, el taconazo de Romario. En su posición natural ha jugado con Hística. Viste de rojo, Romario de Sousa faría. El taconazo para Romario de Chokornejev. ¡Qué bueno el recorte, el disparo de Stoichkov! Saca el huy del público. Con la derecha, que no es su pierna buena. Madrid, Kiriakov, Stoichkov... ...quiere dejar atrás a Freddy Rincón. Cambia el sentido del juego. Valderrama ha tocado a Velardo. Se va a llevar el balón Romario. Diego Latorre puede marcar. Ahí está Dieguito Latorre. ¡Se escora! Y ha cortado. En última instancia, Kiriakov para evitar el gol que ya se cantaba. ¡Qué rápido es la torre! Ha entrado al mismo tiempo a cortar Kiriakov. Recuperó América Paliña. Se ha desmarcado Romario de Sousa. No había fuera de juego. Ha salido con la cabeza Cedrún. Y ha provocado el saque de banda. Muy bien. En esas oportunidades, solo la decisión del portero puede evitar el gol. Hay que estar atento. Y Guita lo tenemos ahora mismo que el centro del medio campo que le corresponde. Cuando vemos la jugada repetida de la oportunidad más clara para América, había tocado Diego Latorre. Y en efecto, Kiriakov y Selimes a la limón despejaron a córner. Se ha replegado y Guita sus cuarteles. Ahora se desmarcaba Stoichkov ahí fuera de juego. Estaba en un clarísimo fuera de juego. Pero ha levantado una vez más el huy del público. Que corresponde con aplausos permanentes a Stoichkov cada vez que toca la pelota. Y vemos la salida anterior. Qué acrobático. Prácticamente seguro de Romario que intenta de nuevo progresar. Le persigue Koeman por el centro. Se desmarca Freddy Rincón. Ahí está Romario. Va a intentar la acción individual. El envío con su compatriota Romario. Aguanta la posición del balón. Se desmarca ya por allá, por la banda derecha, la torre. El balón centrado hacia el punto de penalti. No hay fuera de juego. Ahí está Stoichkov. Qué oportunidad. No había levantado el banderín en el juez de línea. Y ha indicado que continuara por lo tanto la jugada Juan Antonio Fernández Marín. No, no, no. En absoluto había fuera de juego. Se ha dormido la defensa de América que reclamaba. Inco. Huelga bien hacia la caldera que llaman del diablo. El disparo del francés Bercuils. Se ha perdido a la izquierda de la portería de René Higuita. Ha tirado muy forzado. Y le ha salido mal el disparo. Pero observa cómo Stoichkov se ha retrasado para venir desde atrás. Ya que... Roman recupera a Romario. Puede haber peligro de gol. Ha parado de nuevo Cedrún. Bueno. Qué buena la intervención. Está concienciéndose en el héroe del partido. Cedrún. Sin duda de la acción generosa de esta. Atención a la acción de Romario ahora. Protege a Andoni Cedrún. Le ha arrebatado Romario pero... Había pitado la ruta. Había pitado en efecto. El árbitro aunque Romario se gane el aplauso. Tiene muchas ganas de gol. Y jugador brasileño. Muchas ganas de gol en el Nou Camp. Las estrellas del firmamento futbolístico. Jugando por mediación ahora de Stoichkov. Qué balón largo a su cumplidísimo. La torre ha servido bien para Romario. Ahora tiene su oportunidad Romario. Paró de nuevo Cedrún. Paliz. Vemos de nuevo la jugada repetida. Le encaraba en la perpendicular del área. Romario derecha recibe Stoichkov. Puede jugar con Ronald Koeman. Deja de nuevo Stoichkov. Ordenando el juego de ataque del combinado europeo. Kornejev se ha cambiado de banda. Por el centro se desmarca Berkruiz. Juega Koeman. No puede prepararse el disparo porque le presionaba rincón. Stoichkov en la acción individual. De nuevo Stoichkov. Y Kruijs ha afectado la expresión. Ahora ataca Berkruiz para la selección de Europa. Dobla por la izquierda Stoichkov. Hay peligro de gol. Qué bien ha cruzado para Mitchell. Demasiado largo. Atrapado. Higuita. Stoichkov. Berkruiz. En la mejora. Bien Berkruiz para Stoichkov. Levantó la cabeza. Veía desmarcado a Mitchell. Llegaba casi tarde. El disparo a bote pronto. Y el balón al travesaño. En otra oportunidad para la selección de Europa. Solo faltan los goles. En realidad se han debido producir. Se desmarca por la derecha Tulanto. Ha recibido Romario. Ha sacado el hui del público porque buscaba el malabarismo. De nuevo Romario. El disparo de Romario. Cedrún. Kórner. Qué listo es. Qué escorzo. Más bonito ha hecho Cedrún al despejar de puños ese balón. Observe la repetición. Estaba adelantado. Metro y medio sobre la línea de gol. Y qué bien le ha visto adelantado Romario de Sousa Faría. El córner sobre América. Uy, el gol. Vamos a ver que está adelantado Higuita. Juega Stoichkov. Ahora sí hay un peligro claro de gol. Levanta el balón en vaselina Higuita. Ha saltado Higuita ante el envío de Stoichkov. Romario y sobre todo la juventud que se ha dado cita en el Nou Camp. Fotos. Ha sacado Stoichkov. Antena 3 Televisión. En directo desde el Nou Camp en Barcelona. Guillermo Amor. Balón largo para Michel que no ha podido recibir. La Unifed. Que desde su fundación ha afirmado que existe un vínculo entre el progreso. Ha colgado para Romario. Ha cortado Koeman. Y evita que salga a córner Andoni. El balón para Stoichkov. Juega con Michel. La selección de América. Ahí está Romario. Busca la perpendicular del área. Busca la pared con paliña. Puede haber peligro. Qué bonito lo que ha hecho Romario. Qué pena se le ha marchado. Le da con una pierna. Con la izquierda a la derecha para llevársela. Y se ríe Cruyff. Vemos el taconazo también de Michel. La pared. Romario deja atrás a Kiriakov. La repetición en el ángulo contrario. Le da con la izquierda a la derecha y se la lleva. Ese hombre que recibe. Romario de Sousa Faria. Intenta la acción individual. El uno contra uno. Uno contra tres. Casi la torre. Romario. Le da es el gol Romario. Y de nuevo ha tapado Andoni Cedrún. Pero fíjate que le ha elevado la pelota. Y sentado en el suelo. Gracias a su enorme envergadura. Carmelo levanta los brazos. E intercepta el balón. Este es el hijo de Carmelo. Cedrún. Bueno, Carmelo también ha jugado. Qué bonito la torre. Romario. El servicio de la torre. Es un pasaporte al gol. Y Romario, que no suele fallar ahí. Se ha encontrado de nuevo. Con Andoni Cedrún y Barra. Maravillosa la selección. Americana. Bueno, servicio. Mitchell en el testarazo. Fuera. El envío de Stoichkov. Bonita. De estar un poco más retirado, hubiese pasado por encima. Vemos la acción anterior de nuevo. Romario se marcha de Kiriakoff. Amaga. Se marcha también de Koeman en el desmarque. La asistencia de Dieguito la torre. Y cuando va a marcar. Zas. Cedrún. Y ahora en el otro portería. En el otro portería. El... Para Cedrún. Allá va Romario. Qué bueno el quiebro de Romario. Cómo ha pisado la pelota. Qué fenómeno. Qué maravilla. Gol. Qué golazo. Ese habría que apuntárselo a Romario. Porque lo ha fraguado. Qué gol. Con tal perfección que ya era inevitable. Genial. Se comenta por sí solo. Había que callarse ante el gol de Diego la torre. Sale de nuevo el mosaico de UNICEF. Ha marcado quien más lo merecía. Le ha dicho Andoni Cedrún a Dieguito la torre. Ahora sí has podido marcarlo. Qué jugada ha hecho Romario de Sousa Faría. Eso se hace en el fútbol sala. Pisa la pelota. Espera. Levanta la cabeza. Mira. Había tocado Kiriakoff previamente. No podíamos por menos que callar. Para ver la imagen. Que tiene más de mil palabras. Merece la pena verlo otra vez. Cedrún se ha quedado buscando la pelota. Toca Kiriakoff. Romario había mirado. Y en vivo vemos la jugada de peligro. Stoichkov. El control de Guillermo Amor. Y córner. La perplejidad del defensa Kiriakoff que no sabía por qué lado podía ponerse por delante de Romario. Kiriakoff. Stoichkov. El control se le va a alargar la pelota. Ahí está el búlgaro. Uno contra uno. Vera recibe Romario. Limes. Stoichkov. Verkruz. Stoichkov de nuevo. Ha fingido el penalti. Poco. Poco ha faltado para que sea penalti. Vamos a verlo repetido. En vivo estamos viendo a Romario de Sousa. Diego. Europeo. Servicio de Guillermo Amor. Intentaba profundizar Stoichkov. Y Nelson Gutiérrez no le hace nada. En esa magnífica repetición que nos sirve nuestro resultado hasta el momento provisional de victoria del combinado de América por un gol a cero gol conseguido por la Torre. América ha tenido numerosas oportunidades con Romario de Sousa como jugador estelar y también Diego Latorre. Aunque la figura del partido para la selección de Europa ha sido el portero del Real Zaragoza Andón y Cedr Unibarra. Nos recreamos en la jugada que ha llevado en el minuto 38 a abrir el marcador para el combinado americano. Romario de Sousa Faria, el exjugador del Barcelona, controla perfectamente la pelota. En una acción de malabarismo deja para que Diego Latorre impulse el balón al fondo de la portería. De nuevo la jugada repetida. Medio metro deja atrás a Andoni Cedr Un. Toca Kiriakoff en la marca. Y Romario asiste para que Diego Latorre, el jugador argentino del Tenerife, impulse el balón al fondo de las mallas. Una jugada de peligro sobre la portería de América que... Michel, el jugador... Arsenio. ...que sustituye a Andoni Cedrón. Y en el terreno de juego con Pepe Gutiérrez, Arsenio Iglesias. Pues están los banquillos, míster. ¿Nostalgia o no? No, no, no. No estoy muy a gusto aquí, viendo un bello espectáculo. Pero diga usted que no es nostalgia, ¿no? Extraordinario de todas formas. Un partido que responde, no solo ha respondido el público, sino también el espectáculo, que es lo más importante. Sí, sí. Hay gente de gran calidad, no tienen presión de ninguna clase, pueden jugar muy bien al fútbol. Y el fin para lo que está destinado esto, pues eso ya no se puede ni discutir, vamos. Y el espectáculo se puede seguir en la segunda parte con los cambios, ¿eh? Hay grandes jugadores. Sí que hay grandes jugadores, a ver si realmente siguen moviendo la pelota con rapidez y igualan el resultado. Y vamos a ver, vamos a ver, hay un buen juego. ¿Quién dirige, el viejo o el joven? No, no, dirige Johan, que es el jefe. Gracias, Arsenio Iglesias va a buscar el banquillo a punto de empezar la segunda parte. En una noche de estrellas, que quizá en este estadio se echa de menos una. Muy especial, que Menotti hoy recordaba con mucha nostalgia. La de un gran capitán del Barcelona como Migueli, que seguro, seguro, que está desde la pequeña pantalla disfrutando tan bien. Como disfrutan grandes y mayores. Johan Cruyff, que tiene que sentarse en el banquillo. Cuando va a poner la pelota. Mario, vamos a ver que puede marcar. ¡Qué vaselina de Romario! ¡Qué gol! ¡Golazo de Romario de Sousa Faria! Se quedan con el molde en el banquillo. Y tiene que levantar el aplauso también de José Luis Núñez, que fue su presidente en el FC Barcelona. Se levanta el mosaico de UNICEF. ¡Qué gol de Romario de Sousa Faria! El servicio de Gustavo Poyet, el jugador del Real Zaragoza. Y el público Corea, el nombre de Romario, Romario, Romario. El portero suplente de la selección de Europa, que tiene a Jorge Campos. También exótico portero, mexicano. Más sólida, más fuerte, mejores dominadores de la pelota. Hasta ahora lo vienen demostrando los que integran la selección de América. ¡Qué peligro tiene Europa también con Schuster, Krosinevsky, Stoyskov! Un exótico portero, mexicano. Más sólida, más fuerte. Mejores dominadores de la pelota, hasta ahora lo vienen demostrando los que integran la selección de América. Atención a Romario de Sousa. Se desmarca también Diego Latorre. Vamos a ver, generosidad de Romario. Latorre espera. ¡Mira el disparo! ¡Buena la parada de Prunea! De nuevo peligro. Romario. El balón demasiado largo se pierde. Y ahí saque de puerta para Europa. Está volviendo un partido sensacional. Si bueno será... Atención al disparo. Y al gol de Christo Stoyskov en vivo. Nos recreábamos con Romario en una portería. Y nos seguimos recreando en la otra con Stoyskov. Estaban en deuda con el gol. Comienza la remontada que yo me refería anteriormente. En el minuto 11, el gol. El servicio de Petrescu, el rumano, para Christo Stoyskov. Que bien gana la espalda el búlgaro. Y el disparo de Stoyskov a corta distancias. América 2, Europa 1. Se marcha Diego Latorre y entra Hugo Sánchez. Pepe Gutiérrez. Dumitrescu, jugador que fue del Sevilla. Stoyskov. ¡Fuera! Que penetraba en la portería. Ha salido rozando el poste. Valderrama. Atención a la jugada de peligro. Y traje de bolillos. Romario. ¡Fuera! Ha llorado a la pelota. Llorado a la pelota. Ha intentado salvar la buena salida de Flor Imprunea. Romario de nuevo por el centro. Se desmarca Hugo Sánchez. Gana la acción individual. Gol, 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 gol. Como se canta también en Sudamérica el gol del brasileño Romario de Sousa Faria. La posición de Romario. El hombre que vino de las favelas de Río de Janeiro. Levanta el comentario en el banquillo. La bandera azulgrana y el público que no puede cantar otro nombre que el de Romario. Romario, Romario. ¡Qué velocidad! ¡Qué gol! Y Prunea mira el balón al fondo de la portería. Bueno, el servicio. Se marcha, deja atrás. Cuando Romario marca gol. Ahí está Stoyskov. Le anima el público también. Efectáculo. Romario de nuevo. ¡Qué peligro tiene ese hombre! ¡Hugo Sánchez! ¡Nado americano! Romario. No tanto como en la anterior jugada. Cuando vemos en el ángulo contrario de nuevo el gol de Romario de Sousa Faria. ¡Qué forma tan particular también de celebrar los goles tiene el astro brasileño! Con qué sosiego, con qué serenidad. Y celebra santiguándose también cuando no lo consigue. ¡Stoyskov! De la Peña por fin no apareció. Una estrella que ya es también Iván de la Peña. El córner cerrado. ¡Qué rápido se han pasado los 20 minutos que se llevan disputados de segunda por Dallas! En el equipo de Estados Unidos, cuya liga va a comenzar en unos meses. Romario. Amaga. Se desmarca Hugo. Hacia él y va la pelota. Cortado Guardiola. También para quedarse y guardar en la retina y en la memoria de este partido de las estrellas. Con el fin benéfico a favor de Unicef, Romario. Por el centro espera Hugo. ¡Ahí está Romario! ¡Gol! De nuevo el gol de Romario de Sousa Faria. Se hace la señal de la cruz. Toca al pibe Valderrama. Y va a haber cambio en las filas de América. Marca el tercero en su cuenta Romario. Tres de Romario. Uno de Diego La Torre. Europa uno, América cuatro. Pero cómo están jugando Galo, Paliña y Romario. Hasta este momento están los tres sobre el terreno de juego. Y Romario reeditando aquellas tardes gloriosas aquí en el Cup. No, se recuerdan por todo el mundo. La jugada repetida de Romario. Miró a Hugo Sánchez. Amagó el centro y disparó. Porque además creo que merecía mucho más, dada la situación y el objetivo de este partido, la solidaridad. Sí, sí, lo importante era eso. Él vino y cumplió, se sintió bien. Lastimosamente el fútbol es el riego de uno, ¿no? Pero Dios seguro lo recupera rápido. Estamos seguros. Gracias a Carlos Valderrama, el que ha sido capitán de la selección de Sudamérica. Apoyándose en Stoichkov. Cerca espera Robert Prado un concierto de asistencias, de goles. Mientras juega Europa por mediación de Stoichkov. Objetivo que se cumple, ¿no? Sí, señor. Que se mejore. Muchas gracias. Está atacando la selección de Europa, que va a intentar progresar. Se comenta por sí solo el aplauso del público a Romario de Sousa Faría. Pepe Gutiérrez. Bueno, aquí está llegando. Va a saltar al terreno de juego en calo. Ahí está el cambio. Y aquí está el auténtico triunfador de la noche. Romy, felicidades. Gracias. Bueno, yo creo que esto es la correspondencia al espectáculo que has dado hoy en el campo. Sí, yo había hecho ya antes de empezar el partido. Yo había batido. Sí, en el momento que yo entré en el campo, yo fui soldado por todos. Y tenía que dar algo de mí para ellos, ¿no? Yo creo que he conseguido. Es muy importante para ti, además, de todo lo que se ha conseguido aquí. ¿De vuelta a Brasil? Sí, hombre. Es un partido de fiesta, pero es un partido, ¿no? Y todo el mundo está mirando el partido. Y yo creo que en Brasil también. Que para nosotros brasileños hay siempre un gran... ...Prosineski, bueno el servicio para Stoichkov. Se desmarca por el centro el autor del segundo gol, Arteaga. En el primer palo, Dumitrescu. Y suele hacer daño Dumitrescu ahí. Treinta y dos minutos de la segunda parte vence América por cuatro... Stoichkov. Stoichkov. ...no buscaba, no buscaba, sino un ángulo más propicio para tirar. Pero ha tirado estupendamente. Como mandan los entrenadores. Esperaban la generosidad acaso compañeros que le escoltaban en esa acción de ataque... ...en la que se han sumado muchos jugadores de Europa. Buena la asistencia de Stoichkov. Tapaba bien la portería Jorge Campos. Recorte de Kornejev. Y el disparo... Kornejev cambia hacia Stoichkov. Siempre hay peligro cuando Stoichkov está ahí. Ha habido falta sobre Stoichkov. Y es oportunidad de gol para Europa. Es la tercera falta del partido. Ya era hora, eh. Al árbitro... Falta de... No le salía el soplido. Alfonso Dulanto. Solo ha habido efecto óptico sin efecto. Atención, Stoichkov. A punto de la vaselina en vivo. Veíamos... Otra oportunidad para Europa que está mereciendo el empate. Sí, señor. Ha recuperado Stoichkov. Veía adelantado a Jorge Campos. Y lo ha hecho. Puede sacarse en corto. Acude Prosineski. Deja para Stoichkov. Puede buscar la acción individual. Ha dejado para Guardiola. Toca Geus. Largo para Stoichkov. No hay fuera de juego. Hay peligro de gol. Levanta la cabeza. Stoichkov, Kornejev. Se anticipó Poyet. Para conjurar el evidente peligro que siempre lleva Stoichkov. Y más dentro del área. Ah, Stoichkov. Se desmarca también Arteaga. Fuera de juego. Pero Jameli se ha incorporado bien desde atrás. Vemos la jugada en la que reclamaba falta Stoichkov. No parecía falta. Atención, que sale Jorge Campos. Con él está Stoichkov. Allá está el mexicano. Le devuelve la pelota. Qué exotismo.